Bueno, estamos con Álvaro de Boapé, en el pabellón Santander, se viene un ratito la actuación. El placer de estar en la Expo Prado, ¿qué significa? La segunda vez ya que estamos en este escenario, realmente es un placer volver y bueno, presentar nuestro espectáculo, algo renovado, incorporando algunas canciones del grupo que viene desde Florida. ¡Suscríbete al canal!